Yo, José Antonio Hernández, te recibo a ti, Marisela Salcedo, como esposa, y me entrego a ti, prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Marisela Salcedo, te recibo a ti, José Antonio Hernández, como esposa, y me entrego a ti, prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí, y hasta lo espero. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, de tus deseos. Pero por dentro, entiende que no puedo, y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos, menos, pero me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío. Cuando me enamoro.